En esta pregunta se pide que determinemos una función exponencial que pasa por los puntos y. También queremos saber cuál es el crecimiento exponencial o la tasa de disminución. También queremos encontrar el valor de la función cuando x igual 2. Si una función exponencial está en este formulario aquí entonces la base b es igual a un más r, donde r es igual a nuestra tasa de disminución expresada como decimal, a es el valor inicial o el valor de la función cuando x igual 0, y x es el exponente. Así que nuestra función contiene el punto. Esto significa f de 0 ex asiemens igual a 15. So 15 ex asiemens el valor inicial o igual a a, y si la función contiene el punto. Entonces f de 5 debe ser igual a 480. Y para destacar que a es igual a 15, podemos reemplazar x con 0 ex asiemens la función exponencial. Si lo hicimos tenemos a x b aumentado a la potencia 0 igual 15. Pero b al 0 ex asiemens igual a 1, sabemos que a debe ser igual a 15. Ahora podemos usar a igual 15, y el hecho de que f de 5 ex asiemens igual a 480 para determinar el valor de b nuestra base. Así que sustituiremos 5 por x. Así que sabemos que a es 15 x b a la quinta potencia. Debe ser igual al valor de la función de 480. Así que ahora solucionaremos b. Dividiremos ambos lados por 15. Tenemos b al quinto igual 32. Queremos b no b al quinto. Así que ahora tomaremos la quinta raíz de ambos lados de la ecuación. La quinta raíz de b a la quinta simplifica a un factor de b, y la quinta raíz de 32 ex asiemens igual a 2 porque 32 ex asiemens igual a 2 a la quinta. Así que esto simplifica muy bien a un factor de 2. ¿Qué significa la función exponencial que estamos buscando que pasa a través de estos dos puntos es f de x igual a que es 15 x b que es 2? Levantado al poder de x ahora si quiere verificar esto podemos graficar esta función para asegurarse de que pasa a través de estos dos puntos. Vamos adelante y hagamos eso. Aquí hay un gráfico de nuestra función en azul, y aquí están los dos puntos que nos dieron. Aviso cómo pasa nuestra función a través de estos dos puntos. Esto verifica que nuestra función es correcta pero ahora todavía queremos encontrar el crecimiento exponencial o la tasa de disminución, y también el valor de la función en x igual 2. Podemos determinar la tasa de crecimiento exponencial desde que la base b es igual a un más r donde r es nuestra tasa de crecimiento exponencial o decay expresada como decimal. Dado que la base es 2, sabemos que 2 deben ser iguales a un más r, restando un hexaneutón ambos lados, r igual 1. Bien un expresado como un porcentaje sería 100%, lo que significa que la tasa de crecimiento exponencial es 100%. Lo que significa cada vez x aumenta en un exalitro valor de la función aumentará en un 100%. Pero también quiero anunciar ese aviso de cómo la base es 2, así que x aumenta por 1. Estamos multiplicando por otro factor de 2 que significa que el valor de la función se doblará cada vez x aumenta por 1. Así que tener una tasa de crecimiento exponencial del 100% es lo mismo que la doblación del valor de la función cada vez x aumenta por 1. Y ahora en la última pregunta queremos encontrar el valor de la función cuando x igual 2, debemos determinar el valor de f de 2. Bien f de 2 será igual a 15 por 2 cuadrados. Bien 2 cuadrado es 4, 4 por 15 es igual a 60. Aviso de el valor inicial de 15 hexanitros valor x aumenta en 2, lo que significa el valor de la función de 15, doblaría o aumentaría dos veces el 100%. Entonces, si comenzamos con 15 y lo duplicamos o lo aumentamos en un 100%, eso sería 30. Si tomamos 30 y lo duplicamos o lo aumentamos en un 100% que nos daría un valor de 60, ¿cuál es nuestro función valor f de 2? Ok, espero que encontrará este ejemplo útil. Gracias. Gracias.